Buenos días, soy Santiago Botas de Grupo Botix. Vamos a mostrar cómo realizamos una estructura de caño de aluminio. En este caso es un tubo redondo de 45 kilímetros, natural. El travesaño es lo que va a sujetar la red. Este travesaño está soportado por las columnas verticales. Las uniones son de aluminio inyectado. Si vemos un poquito más abajo, tenemos una fijación intermedia a la altura del pasamanos. En este caso se tomó atornillándolo a la madera y al caño de aluminio. Y en la parte inferior también, tomado al hormigón con tirafondos y una fijación similar de aluminio. La protección de balcón con estructura de aluminio y red de seguridad en color negro en este balcón sin techo está terminada. Y recuerde, la seguridad de sus niños está completamente garantizada por Grupo Botix. Exija la etiqueta de calidad en su protección de balcón.